¿Consideras que tu propia historia tuvo algún cambio importante cuando se vinculó con la historia de otra persona, por ejemplo la de tu mejor amigo? En los videos pasados aprendiste que los hechos pueden formar parte de diferentes procesos históricos. De igual manera, los procesos pueden mezclarse, es decir, procesos políticos pueden tener consecuencias económicas y sociales, procesos culturales pueden tener implicaciones políticas y muchas otras posibles combinaciones. Lo mismo sucede con los países, sus historias no se desarrollan de forma aislada, sino todo lo contrario, se relacionan constantemente, a veces mediante intercambios amistosos, muchas otras veces a través de guerras y conquistas. Dicho esto, sería válido reflexionar sobre la relación entre nuestra historia nacional y la historia mundial. ¿Quieres saber por qué la historia de Occidente es también parte de nuestra historia? Quédate a ver el siguiente video. Los cruces culturales han ocurrido durante toda la historia de la humanidad. El contacto entre distintos pueblos es indispensable para que haya cambios significativos. Por ejemplo, ¿te has preguntado qué pasaría si no hubiera existido el comercio entre diferentes pueblos y culturas? ¿Cómo sería el mundo sin ese intercambio cultural y social? Sin procesos de contacto entre diferentes culturas, no hubieran sucedido las grandes transformaciones históricas. De igual manera, cuando los españoles conquistaron Mesoamérica, Oasisamérica y parte de Aridoamérica en el siglo XVI, se inició un proceso de mestizaje y de transformación cultural que, en muchos sentidos, es el origen de nuestra idiosincrasia nacional. El territorio que ahora conocemos como México siempre ha formado parte de procesos entre territorios. Recuerda que el origen de los habitantes de América nos remite al paso por el Estrecho de Bering, aproximadamente 14.000 años antes de nuestra era. Esto quiere decir que, desde un principio, los habitantes de este continente en realidad provenían de Asia, y que esos grupos asiáticos, a su vez, tenían un origen más antiguo en África. Durante alrededor de 13.500 años, las personas que poblaron América no tuvieron contacto con habitantes de otros continentes, y lograron desarrollar grandes culturas con ciudades y edificaciones de enormes proporciones. Entre esas civilizaciones también hubo circulación de personas y contacto entre pueblos. Por ejemplo, los mexicas formaron alianzas y dominios en un territorio amplio. Entre los mayas había rutas de comercio que atravesaban la selva. En 1492, los nativos americanos entraron en contacto con los de otro continente, en específico los europeos. Tanto los españoles como los mesoamericanos ignoraban que tenían ancestros remotos en común. Tampoco sabían que los pobladores de América provenían de Asia. Al considerarse mutuamente desconocidos, tuvieron que recurrir a sus conocimientos, creencias y valores para poder explicarse la existencia del otro. Al principio, los indígenas mesoamericanos consideraron que los españoles eran dioses y que su líder debía ser Quetzalcóatl. Muy pronto descubrieron que aquellos extraños no eran dioses y que además tenían intenciones de someterlos. Los europeos, por su parte, consideraban que habían encontrado un mundo nuevo. Hablaban del descubrimiento de América y asumían que era su derecho colonizar las nuevas tierras. Poco a poco, mesoamericanos y europeos fueron conociéndose y relacionándose. Incluso procrearon nuevas generaciones juntos, de modo que en América ya no hubo solo indígenas y españoles. Nacieron personas que mezclaban características físicas, fisiológicas y culturales de ambos grupos. Los mestizos. Con frecuencia se alude a que América Latina pertenece a la cultura occidental. Pero, ¿por qué es esto? Una vez que los españoles lograron colonizar América, se intensificó el proceso de mezcla, unión e integración de las culturas americanas y europea. Los conquistadores trataron de hispanizar el mundo indígena, en tanto que las culturas mesoamericanas intentaron sobrevivir a toda costa. Incluso disfrazando sus antiguas costumbres dentro de los rituales y hábitos impuestos por los españoles. El objetivo de Colón seguía pendiente, encontrar una nueva ruta para llegar a Asia. Tuvieron que pasar más de 70 años para que, en 1565, Andrés de Urdaneta lograra establecer la ruta de navegación entre Asia y América. Esta ruta se estableció y afianzó para el intercambio comercial y tuvo distintos nombres. Naochina, Galeón de Manila, Galeón del Pacífico, entre otros. De esta manera, se instauró el vínculo entre la Nueva España y el continente asiático. Las islas orientales a las que llegaron los exploradores fueron llamadas Filipinas, en honor de Felipe II, rey de España, e incorporadas al reino de la Nueva España. En estas islas se construyó un puerto comercial, en Manila, y de ahí se mandaban todos los navíos cargados de mercancías hacia América. El contacto con Oriente tuvo grandes repercusiones en la Nueva España. Algunos chinos y filipinos se establecieron en el puerto de Acapulco, otros orientales se establecieron en la Ciudad de México y fundaron tiendas en las que se vendían los productos que habían traído desde lugares remotos. El producto que provocó transformaciones significativas tanto en la Nueva España como en los lugares a los demás que llegó fue la moneda de plata. Es importante resaltar que la producción de plata era tan grande que fue necesario crear una casa de moneda, es decir, un lugar en el que se acuñan las monedas que se utilizarían en el comercio. La casa de moneda en la Ciudad de México logró tanto prestigio que las monedas novohispanas que llegaban a China eran aceptadas para la circulación en Oriente, porque realmente tenían el peso en plata y el valor que se les asignaba. El objetivo de establecer una ruta comercial con Asia no era que los productos de ese continente se quedaran en Nueva España, sino que llegaran a la metrópoli, a España. Para ello fue indispensable construir y mantener un camino transitable a caballo y carretera que llevara de Acapulco a la Ciudad de México y de ahí a Veracruz, donde las mercancías eran embarcadas hacia Europa. Los productos que se embarcaban hacia la metrópoli no solo eran los provenientes de Asia, También muchas mercancías novohispanas eran incorporadas en la carga de los barcos que iban hacia Europa. Papa, cacao, tabaco, maíz, vainilla, jitomate, guajolotes, venados, conejos, entre muchos otros productos que transformaron la dieta y la vida de los europeos. España se convirtió en el imperio más rico de los siglos XVII y XVIII gracias a la gran cantidad de plata que recibía de sus colonias en América. Los españoles vivieron una época de auge económico que consolidó su imperio. Muy pronto los navegantes de otras naciones, como Países Bajos, Francia e Inglaterra, se dieron cuenta de las riquezas que transportaban los navíos españoles y comenzaron a atacarlos para saquearlas. Surgió la piratería, muchas veces apoyada por los gobiernos de dichos países. También llegaron a la Nueva España influencias culturales de África. Desde el momento en que la corona española prohibió la esclavización de los indígenas, los españoles decidieron utilizar mano de obra proveniente de África. Los africanos llegaron a América con su propia cultura y también se mezclaron con la de los mestizos, sobre todo en las regiones de los actuales estados de Oaxaca, Veracruz y Guerrero. Si bien la intención de los conquistadores era hispanizar el mundo mesoamericano, en realidad lo que ocurrió fue una mezcla y fusión que dio lugar a algo diferente, único, esto es, la diversidad de la cultura novohispana. Entre los cambios materiales más notables está la intensa urbanización ocurrida a lo largo de dos siglos y medio. Uno de los ejemplos más claros es la Ciudad de México, en donde la Catedral Metropolitana, el Palacio de Gobierno y la Plaza Mayor fueron construidos encima de los edificios del Centro Ceremonial Mexica. Por otro lado, la herencia inmaterial que Occidente le dio a Nueva España es inmensa. La transformación de las ideas y formas de pensar es quizás el rasgo más fuerte de la occidentalización de América. A causa de la evangelización, los frailes trataron de sustituir deidades prehispánicas por vírgenes y santos católicos. No se trató solamente de una sustitución, el proceso fue mucho más complejo, porque los indígenas hicieron lo posible por preservar sus creencias y tradiciones. Uno de los festejos más conocidos en México es el de Día de Muertos. En la época prehispánica, la relación con los difuntos era cotidiana. Tras la influencia de Occidente, esa relación con los muertos se mantuvo, pero se le relacionó con la fiesta católica de todos los santos, que se lleva a cabo cada año, el 2 de noviembre. La gastronomía fue uno de los ámbitos en donde más se expresó la influencia occidental y del mundo entero en la Nueva España. Las especies de oriente que buscaba Cristóbal Colón llegaron a Nueva España en el Galeón de Manila con rumbo a España, pero se quedaron en nuestras tierras para dar origen a otro de los platillos más representativos de nuestro país, el mole, que en su origen fue preparado con guajolote, chocolate y diversas especias orientales. El más evidente de los legados culturales de Occidente que mantiene su vigencia es la lengua. Aunque no hablamos el mismo español que las personas del siglo XVI, en la actualidad usamos cotidianamente vocablos de origen prehispánico, como chocolate, guajolote, chía, amate y muchos ejemplos más. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro tipo de ejemplo de occidentalización en nuestro país? Escribe tu respuesta en los comentarios, ya que me gustaría saber mucho tu opinión. Espero que te haya gustado este video, si es así regálame un like y te pido de favor lo compartas. Sígueme en mis redes sociales, Profesergio19 y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.